No sé. Esta vez nos tocó esto. Tío, si estar con Sandy te trae problemas, pues no estés con ella y ya. Déjala. No, no es tan fácil. Chale, chale, chale. Hay un tipo río que está amenazando a Jamie. ¡Lámate! ¡Llamá a la policía! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, perro! ¡Ey! 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 ¡Papá! ¡Sacá a la pistola! ¡Cobre! ¡Bien! ¡Ésle, ésle! ¡Ésle! ¡Ésle! ¡Ésle, ésle! ¡Ésle, ésle! ¡Ésle, ésle! ¡Quieta, quédate! ¡Quieta! ¡Cálmate, cálmate, cálmate! ¡Quieto! ¡Calmate, mijo! ¡Quieto ahí, muñacuas! ¡Quieto ahí! ¡No te vamos a hacer de parte el pesco! ¡Eso está...! ¡Pala, es que ya no tiene nada que ver! ¡Cálmate! ¡Tú cálmate, Quieta! ¡Quieta, si quieres salir conmigo! ¡Quieta! ¡Calmate, amigo! ¡Calmate! ¡Quieta, si quieres salir conmigo! ¡Presioniste conmigo! ¡El arma del piso, pues! ¡Ponélame! 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 ¡Quieta! ¡Que yo no voy a andar! ¡Mira! ¡Muy bien! ¡No te muevas! ¡No te muevas, perro! ¡Quieta quieto! ¡No te muevas! ¡No te muevas, perro! ¡Para que veas que no estoy jugando!